Los mayas han sido los habitantes de la región que ahora conocemos como Centroamérica, viviendo en una perfecta armonía con su tierra, su naturaleza y sus ciclos. Desde la llegada de los conquistadores a Centroamérica, los mayas sufren de injusticia cultural, persecución religiosa y el genocidio hacia su gente. Los españoles impusieron la religión católica. Durante la conquista quemaron muchos de los códices y textos sagrados de la cultura maya. Y si esto no fuera poco, construyeron iglesias encima de muchos monumentos y templos mayas. Las tierras sagradas de los mayas fueron arrebatadas por los españoles. Hasta la fecha esto sigue sucediendo. Por primera vez en la historia de las altas autoridades de los maya quiché, su pueblo se une para pedirle al gobierno de Guatemala la devolución y los derechos a sus tierras sagradas.